Y acá estamos, para analizar lo que dejó este pobre empate entre San Lorenzo y Defensa y Justicia. Un partido que tuvo 8 minutos de gracia, que en los primeros 8 minutos San Lorenzo tuvo 2 situaciones y una aproximación muy clara, que se pudo haber puesto en ventaja porque la jugada de Gustos es muy clara, porque la de Braida también es muy clara, cuando Cuello le cae el rebote en lugar de Paramba, si lo hubiese pegado de primera quizás hubiese sido gol. Y en esos 8 minutos como que San Lorenzo mostró una cara que hasta acá pocas veces había mostrado, que era la del control del juego, todo el equipo parado en campo rival, buscando sociedades y achicando distancia, porque ya la parte interior de la distancia o del espacio entre Real y Bomberga, o Real y Gustos, entre Braida y Gustos, con sus respectivas diagonales, más el apoyo de los dos dobles cincos, de Sosa e Irala, hacía que San Lorenzo tuviese un movimiento de pelota, con poca profundidad, pero con dos situaciones de gol. Pero la carroza duró 8 minutos y después el equipo volvió a ser la misma calabaza de siempre, porque después las distancias se ampliaron, porque ya San Lorenzo no ganaba los rebotes, porque Defensa con nada o con muy poco se fue animando y con la construcción pequeña de algunos pases te fue llevando hacia tu arco. No tuvo situaciones de gol en ese primer tiempo, pero Defensa tuvo eso que San Lorenzo nunca imaginó, que es patear de media distancia. Parecería que este equipo, la única opción de juego y de posibilidades de gol que tiene, es intentando desbordar tirando centros. Ahora, si vos me decís que vas por afuera, tirás centro y dentro del área hay 3, 4 jugadores, yo te lo entiendo, pero terminamos tirando centros para uno solo adentro del área contra 4 defensores. Más difícil, como decía un amigo mío, se van a enojar, la señora que me reta siempre en el codo se va a enojar, más difícil que cagar adentro de una jeringa. Imposible. Una vez te sale como salió con Mineiro, bárbaro. Pero después, no te sale casi nunca. Porque vos no podés depender pura y exclusivamente de tirar centros y acertar a la única cabeza que haya dentro del área. Porque si bien hoy Bustos, jugando detrás del 9, generó quizás hasta más diagonales que cuello, cuando la pelota va por los costados, es él generalmente el que la saca hacia los costados y no tiene el tiempo o no le da el tiempo y el físico como para sacarla para los costados y terminarla dentro del área. Entonces terminás tirando centros para cuello, que inclusive es un 9 de diagonales y no de referencia o de altitud como para intentar cabecear una pelota. Lo del segundo tiempo fue aún más lastimoso. San Manso ya, salvo una sola jugada, ya no vamos a explicar por qué, dio la sensación de tenerle alergia al área rival. Y en esa jugada, en la cual fue quizás la mejor construcción del partido con aquella en la que Bustos en el primer tiempo, tras la triangulación de Bustos, Reali y Braida, tiraron en el centro y Bustos abrió el pie y salió desviado, en el segundo tiempo de vuelta, la triangulación entre Bustos, Muñahín y Reali, termina en un centro que Bustos patea de zurda y el arquero Boloña la saca sobre la raya. Una jugada. Y uno intenta buscarle un sentido a cuando el equipo, o mejor dicho, a cuando el partido se empieza a desordenar y el técnico peca de precoz. El técnico se desespera, se asusta, daría la sensación de querer sacarse el partido de encima y empieza a acumular delanteros y empieza a sacar volantes. Y cuando vos, en la zona que tenés que ganar la segunda pelota y los rebotes para después darle la pelota a todos esos delanteros que tenés, estás siempre en inferioridad numérica. Porque San Lorenzo volvió a terminar, ¿te acordás esta expresión que tuve en el análisis con Vélez? San Lorenzo volvió a terminar con Irala de 5 que no es 5, con Muñahín de doble 5 que no es doble 5, hoy con Bombergar de 8. Pipi, Bombergar jugaba de 8 por la derecha, pero porque atrás había 5 en el fondo, no con línea de 4 que lo obligás, tras que está mal físicamente, porque fue un año a pelotudear con los camellos, vos lo hacés hacer un recorrido de 100 metros. Con el Perrito Barrio, qué bien entró el Perrito Barrio, yo soy un crítico constante del Perrito Barrio, pero cuando entra y juega como jugó hoy, por lo menos lo destaco. Con el Perrito Barrio por la izquierda, con Frizzeski de 9 y con Busto detrás del 9, y no generamos una situación de gol. Trajimos a un jugador que es desequilibrante, que jugó toda su carrera, o de win izquierdo, o de interno, cerca del área, cerca de la medialuna, para ponerlo a jugar adentro del círculo central. Pipi, vos jugaste toda la vida de lo mismo que juega Muñahín. ¿A vos te hubiese gustado jugar de doble 5? ¿Que te metan allá atrás para que, cuando agarran la pelota, te salgan a marcar 5? Porque en el primer tiempo, el secreto de Busto fue, que le comió, por los dos costados, en ese cuadrado que hago yo siempre en las previas, le comió las espaldas a Gutiérrez, porque los dos centrales de defensa no los salían a buscar. Y entonces era ahí donde tenía que entrar Muñahín, no de doble 5 para sostener a Hidala, que Hidala tiene menos marca que la salada. ¿Por qué sale siempre Sosa y nunca sale Hidala? Hoy otra vez, jugaron los dos parejitos. ¿Por qué siempre los mismos cambios, Pipi? Porque aquel partido contra él, le sacaste y te quedaste con Hidala y salió Sosa. Y muchos le dijeron, y Sosa fue un desastre. ¿Y hoy? ¿Qué jugó? ¿Mucho peor que Hidala? ¿Y por qué sigue jugando Hidala? Terminamos de vuelta con 6 delanteros y Hidala dentro de la cancha. Y si vos pones a Muñahín, ponelo en el lugar. Dale el lugar ese que vos buscabas. Y que él también puede buscar. Pero que vos, en lugar de darle libertades a un tipo que recién llega al fútbol argentino y que quizás lo desconoce, no, le das compromisos y obligaciones. No, Pipi, sacale la correa. ¿Para qué? Si tenés que poner uno para que corre y se tire a los pies, como se tiró el otro día y como se tiró hoy, que salió en una jugada, recuperó adentro del área grande de San Lorenzo y salió jugando solo porque lo demás no se le corrían todo, poné un 5 ahí. Se vas a sacar a Sosa para poner un 5. Poné Remedy. Ah, Muñahín, liberalo, Pipi. Te trajeron a un jugador de jerarquía internacional para que juegue, para que desequilibre, para que haga goles, para que patee al arco. Juega de doble 5. Y basta de sacar siempre a los mismos y de no encontrar soluciones. En algún momento te tenés que dar cuenta que cuando el partido se rompe, vos no lo tenés que romper más porque la zona de mitad de cancha es donde se solucionan todos los problemas y vos te los autogenerás porque la despoblás, porque el rival empieza a encontrar segundas opciones, porque Aaron Molinas, cuando entró, dijo, ¿cómo puede ser que todos los rebotes me caigan a mí? Nunca me va a marcar nadie. Decí que era Aaron Molinas y que Bogarín es Bogarín y que Miritelo hoy tuvo una tarde o una noche poco feliz y que la única que tuvo acertado terminó un gol, pero que fue Opsay. Y que cuando entró un chico que jugaba Herrera, que jugaba en Maipú de Mendoza, siempre tenía libertades para correr. Claro, ¿cómo no va a tener libertades si en el segundo tiempo quedaron los cuatro del fondo, Irala y todos los demás, para los que son de mi generación, da la sensación de que en el banco no tienen ustedes ni la tablita ni la tablet. No, tienen el Ludomatic. Entonces apretan. Pluma 4, miran un librito, Pluma 4, tiene que entrar a Bomberla. Vamos a pegar. Vení, vamos, adentro. Vamos a tirar de vuelta. Corona y 5. ¿Quién es Corona y 5? Corona y 5, Friseski, no entró nunca. Vamos, vamos a ponerlo. Vamos, Friseski, adentro. Y después te dicen, no, no, salió Pluma y 2. Fijate, Pluma y 2, Muñahín. Y pero el partido no está, yo no voy a sacar a gusto y no voy a sacar a un delantero. Vamos a ponerlo de doble 5. Bueno, así son los cambios de San Lorenzo. No se puede jugar así. Ya quedó en evidencia con Vélez en los dos partidos. Quedó en evidencia esta noche. Hoy no perdés porque la defensa está pasando. Este es el peor defensa desde que subió a primera y está pasando y tiene los mismos problemas que vos. Y no le pudiste ganar. Cuando los primeros 8 minutos, cuando pudiste imponer condiciones y te decidiste a imponer condiciones, las impusiste y pudiste haber convertido. San Lorenzo cada vez juega peor porque aquella ráfaga de dos partidos hoy queda en evidencia que fue todo producto de la inteligencia de Tripicchio. Que Tripicchio, siendo el triple 5, te daba hacia atrás y hacia adelante lo que el equipo no tenía. Pero estamos hablando de un tipo que en los últimos 3 años jugó de jugador de punta derecho y que así todo te acomodó el equipo. Tripicchio no juega más. Y como Tripicchio no juega más nos vamos a tener que acostumbrar a ver esta garcha que vimos contra Vélez y hoy contra Defensa y Justicia. Nos estamos metiendo en un quilombo solito. Hoy, si querés ver algo positivo de la noche es que perdió Tigre. Pero ¿sabés qué? Tigre juega mejor que San Lorenzo y Tigre va a ganar partidos. Y ahí es donde entra mi preocupación porque San Lorenzo jugando así da la sensación de no poder ganarle a nadie. Me vas a decir boludo, le ganamos a Talleres y a Platense. A Talleres le ganamos con una gran asistencia de Tripicchio que entiende todo, que lo dejó mano a mano a cuello y después con un zapallazo de Irala. Con Platense íbamos 1 a 0 ganando por un penal, empataron 1 a 1 y ganamos por un zapallazo de Irala. El equipo no construye, el equipo no genera y si vos a los que tienen la misión, la característica y la cualidad de generar los mandás a jugar a la mitad de la cancha se hace difícil. Pipi, pensá, el Vasco vino para hacer algo diferente, pero eso algo diferente es para adelante, no para ponerlo en el círculo central. San Lorenzo necesita juego y si vos tenés un tipo que intenta y que lo tenés que ir poniendo a poco, vuelvo a decir, liberalo, no le des obligaciones ni compromisos a alguien que no las tiene porque su característica de juego es desequilibrar, porque su característica de juego es crear, porque su característica de juego es atacar y nosotros parece que trajimos en lugar de a Muniain trajimos qué sé yo, a De Paul para que juegue adentro del círculo central. San Lorenzo deberá repensar un montón de cosas, deberá mostrar una rebeldía física que no está teniendo, River se arrastraba en la semana de la eliminatoria se encerraron en un hotel en Pilar y volaban, jugaron los soplentes y volaban, San Lorenzo sigue siendo la misma mierda de siempre físicamente, si a lo físico le agregás que no tiene juego, vemos esta garcha que vimos en los últimos dos partidos, habrá que hacer entender a los dirigentes, a lo que sea, que San Lorenzo tiene que hacer doble turno, esta semana es larga, ¿sí? como digo siempre, el don nadie sugiere, el lunes regenerativo no hay problema, para los que no jugaron reducido no hay problema, martes doble turno, San Lorenzo no tiene para pagar la comida, que se vayan a su casa, coman y vuelvan, que hagan un esfuerzo, mañana trabajo físico, por la tarde trabajo táctico, táctico, para que después el miércoles si querés a la tarde hagan lo que se te canta lo huevo, miércoles, jueves y viernes, pero hay que empezar a meter un doble turno porque este equipo no corre, este equipo no juega y este equipo tácticamente es espantoso, pero mucho de ese espanto sale de las decisiones del cuerpo técnico que cuando el equipo se entra a desesperar porque tiene esa obligación moral de ganar para salir del quilombo y porque es un equipo grande, en lugar de ganarlo con fundamentos empezamos a hacer a lo que salga y generalmente en el fútbol cuando jugás a lo que salga no sale nada y lo que sale no es bueno, si te gustó el dedito para arriba así te suscribís muchísimo mejor nos vemos el lunes 20.30 como todos los días de 20.30 21.30 para seguir hablando en vivo de lo que dejó este partidito de San Lorenzo abrazo grande para todos